La diputada federal Bárbara Botello dijo no tener ningún temor de perder el fuero y quedar a merced de las autoridades que investigan irregularidades cometidas en su administración. La exalcaldesa dijo que ella misma acudió a la Procuraduría de Justicia a manifestar su voluntad de declarar y que hasta ahora no hay una orden de aprehensión en su contra. Haciendo mi vida como ya lo he hecho, combinando mi tarea profesional con la política, con mi familia, mis amigos, lo que toda la vida he hecho. Me defenderé como no he hecho fin. No tengo temor, la forma que me hicieron bien. El representante legal de Club Social y Deportivo León, Roberto Hernández, informó que ya presentaron el recurso de apelación ante la prórroga de 20 días hábiles que dio el juzgado tercero de distrito al gobierno municipal para entregar el Estadio León. En caso de que aún vencido el plazo el municipio continúe sin entregar el inmueble, entonces se insistirá en solicitar el uso de la Fuerza Pública Federal para tomar la propiedad. El gobernador Miguel Márquez Márquez anunció que ya se etiquetaron recursos por 90 millones de pesos para el proyecto de la macroplaza en las inmediaciones de las instalaciones de la Feria y el Estadio León, que podría adecuarse en la medida que se dé la expropiación del inmueble. Que todo el conjunto, las 65 hectáreas, sean un espacio abierto para la ciudadanía y no estén separados. Es que esto sea una gran plaza para todos los ciudadanos leoneses. Donde tú puedas encontrar, o sea, mira, por ejemplo la feria, se utiliza muy poco durante el año. Entonces si tú la tienes abierta todo el año, restaurante, espacio recreativo, etcétera, pues la integras y haces todo un conjunto padrísimo. Donde sales el tema de cultura, pasas la feria, el restaurante, el espacio recreativo, lo mismo vas a un evento de, 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 ¿cómo se llama? De alguna exposición, este, en el Poliforum, igual puedes ir a explora, pero abres el espacio para todos. Guanajuato es la entidad del país donde menos impunidad hay en el sistema penal acusatorio, de acuerdo a un estudio de la organización civil México Evalúa. Las tres entidades que aparecen con un mayor porcentaje de impunidad son Jalisco, Tlaxcala y Yucatán. En contraparte, los que presentaron un menor porcentaje son, además de Guanajuato, Querétaro y Baja California. Ladrones robaron el cableado de cobre de las bombas de desfogue del puente deprimido de los bulevares Timoteo Lozano y hermanos Aldama. Este cableado controla a las bombas para desfogar la zona y ante la premura de lluvias, Zapal tuvo que reponerlo en horas para evitar el cierre total del paso. Tras la solicitud de licencia de la diputada local Beatriz Manrique, el Consejo Político Estatal del Partido Verde en Guanajuato nombró a un nuevo coordinador de bancada en el Congreso del Estado. Se trata de Juan Antonio Méndez Rodríguez.